Como una tarea conjunta de servicios del Estado, en este caso Chile Atiende y la Junaeb, se inició el proceso de reposición de la Tarjeta Nacional Estudiantil en dependencias de Chile Atiende. La finalidad es apoyar a los estudiantes que han perdido, deteriorado o a quienes se les ha vencido la vigencia del documento, que facilita los descuentos en el transporte público. Fuimos región piloto, así es que ya estábamos capacitando a nuestro personal para poder hacer frente a la demanda que se nos viene ahora con el ingreso de los estudiantes a las aulas. ¿Y por qué en Chile Atiende? Porque nosotros tenemos horario continuo desde las 8.10 hasta las 5.10 de la tarde, tenemos centro de atención aquí en Iquique y tenemos centro de atención en Alto Hospicio. Anteriormente para realizar este trámite solo estaba habilitado el punto de atención de Thompson 526. La entrega estimativa de 18.558 tarjetas. Ese es el universo que vamos a trabajar este año. El beneficio tiene que ver con una rebaja en el cobro del transporte, en este caso para los estudiantes, y es un beneficio obviamente para la familia en términos de abaratar lo que es el costo del estudiante, y en este caso en el traslado acá en la ciudad de Iquique o Alto Hospicio y también en las comunas rurales. Que va a permitir que los trámites sean más expeditos, más fáciles y que los alumnos se interesen realmente por obtener este beneficio. Y bueno, ojalá que concurran a la entidad donde se está entregando y para que puedan contar con esta tarjeta que les va a servir en la movilización, el traslado de sus escuelas. Me gusta, es una buena forma de recibir esta tarjeta. Muchas gracias. ¿Qué beneficio puedes tener con esta tarjeta? ¿Estás al tanto de las ventajas que tendrías con esta tarjeta? Sí, me ayuda, aunque no siempre la ocupo mucho, pero hay veces que sí me ayuda. Para acceder al trámite, los estudiantes deben acreditar calidad de alumno regular, presentarse dudas de identidad, pudiendo ser realizada la gestión por un familiar, acreditando los datos del alumno y sus antecedentes personales.